Un concierto de Chacalón Jr. acabó en una batalla campal. Botellas de vidrio volaban entre dos grupos de asistentes al concierto. En medio, el personal de seguridad trataba de controlar la situación. Esta pelea terminó cuando Alfredo David Carcausto Alvarado, de 37 años, fue herido de bala en el abdomen. Su cuñado, quien lo acompañaba en el concierto, lo llevó de emergencia al hospital Sergio Bernales, de Coyique. Luego de una intervención quirúrgica, lograron salvarle la vida. Él todavía se encuentra internado. Todo sucedió el 1 de enero en este anunciado concierto de inicio de año en el estadio municipal Ricardo Palma de Carabahillo. El artista principal era Chacalón Jr. Siempre hay conciertos acá al frente, en el Ricardo Palma, en el estadio. Bueno, yo vivo acá en la segunda cuadra y es un problema por la bulla que hacen. Los conciertos que siempre hacen ahí, la bulla. Aparte de eso, las personas que asisten a esos conciertos, me parece que son personas de mal vivir. Y entonces es un peligro para acá, para los vecinos de Santa Isabel. Lo que indigna a los vecinos del distrito es que el estadio Ricardo Palma es gestionado por la municipalidad de Carabahillo. Está ubicado en la avenida San Martín, al lado de las oficinas de seguridad ciudadana del distrito. Yo creo que no deben permitir esto, porque traen mucho vandalismo, muchos problemas, hasta muerte pueden traer. Entonces eso tiene que ver la municipalidad, ¿no? ¿Hace cuánto se están realizando estos conciertos, señora? De siempre, siempre. Según los vecinos, no hay que ganar alrededor del estadio cuando se realizan eventos chicha. Fuimos a la gerencia de seguridad ciudadana, que está anexada al estadio, y nos refirieron que ellos solo recibieron la orden del gerente municipal. Intentamos comunicarnos con él por medio de su oficina de prensa, pero no obtuvimos respuesta. El saldo de este último concierto de Chacalón Junior pudo haber sido fatal. Esta pelea, en donde también se utilizaron armas de fuego, dejó a Alfredo Carcausto malherido. Personal del hospital nos confirmó que él, por ahora, se encuentra estable.